Que rollo raza, grabando desde Culiacán, Sinaloa, su compa Dalí López, comparito de los corridos Que nos han funcionado bastante bien, se llama Comandante Delta, compare, Corriditos 2021 Totalmente en vivo viejo, como dicen La humildad traigo de nascencia, y es mi estandarte, mi bandera Manejo un perfil bajito, semblante, tranquilo, de mirada seria No se equivoque mi hermanito, palos trompos son las cuerdas Corriditos es nuestra frontera, es nuestra plaza, nuestra tierra Por ahí miran mis comandos, en negro, arquillados, listos pa' la guerra El cincuentón bien empotrado, ajustado a la pechera Vamos sumándole a la cuenta, y la neta quien lo dijera Que el que vendía clandestinas, allá en el ranchit, al frente saliera Nunca subestimes a nadie, la vida da muchas vueltas Fueron duros tiempos, aprendí y viajé Como la ferreamos en PC de cero, desde el año 2012 vengo rezo 727 la clave y el C, legado del Señor aquel de los cielos A la orden leal y firme me mantengo Miembro activo de la línea 727 el cerco Hay soldados de este respeto Mi hermanos de guerra se hicieron Federico y el fantasma, niño locutor, el ya atendiendo Igual mi compa karateka No hay vuelta grande para él Al señor cuanto le agradezco Por la confianza y por el puesto Más que a pulso lo he ganado con sudor y sangre Aquí lo defiendo La experiencia he ido montando Al combate mis expertos La necesidad es perra Por mucho supero mis miedos Un año de bajas gordas es mejor que vivir 100 años de perro Prefiero morir peleando Tengo alma de guerrilla Andamos en trance en medio del fuego Esquivando balas Mi modo que hacemos Santa madre con tu manto voy cubierto Comandante del Papa mis compañeros Fue el señor que porta de marfil un cuerno Hay de cifra en el apodo Se los dejo Brazo armado de la línea Traigo un equipo siniestro Ahí nos va compadito Comandante Delta Pa' toda la X compadre Quedamos en vivo viejo